Buenas miembros y miembras, fíjense, habíamos venido aquí a comer, a almorzar y he escuchado a mi vecino y le he dicho para grabarlo, ¿vale? He venido a mi casa y mi vecino, como es lógico, pues está al lado de mi casa y lo vais a escuchar, ¿vale? El artista que está hecho, ¿vale? Ahí lo tenéis. Rodrigo, cuenta algo. No, estoy aquí para tocar un poco el piano y a ver si os gusta. Pues venga, vamos a darle la vuelta a esto. Espera, vamos a darle la vuelta a esto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues le vamos a dar las gracias a Rodrigo y un aplauso con el corazón, ¿vale? Porque estáis muy lejos y no lo vais a escuchar. Ahí están los padres del artista. Diego y Laura. Venga, señores. Vámonos que tenemos que acabar el ganado. Un saludo por ahí. Vámonos. Adiós. Adiós.